Premio Nobel de Economía para tres académicos especialistas en economía experimental, cuyos trabajos contribuyeron a clarificar sectores como el mercado laboral, la migración y la educación. La mitad del premio es para el estadounidense canadiense David Card y la otra mitad se repartirá entre el estadounidense israelí Joshua Angrist y el estadounidense holandés Guido Invens. Según la Real Academia Sueca de Ciencias, los tres aportaron nueve ideas sobre el mercado laboral y mostraron qué conclusiones se pueden sacar de experimentos naturales en términos de causas y consecuencias. Descubrimos que lo que pensábamos que estaba bien estaba mal. Pensábamos que los salarios mínimos dañarían mucho el empleo y resulta que cuando miras los datos de forma correcta descubres que los salarios mínimos del tamaño que han sido aplicados en Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, no son especialmente dañinos para el empleo. También pensábamos que las olas de inmigración empujarían a la baja los salarios de prácticamente todos los trabajadores. Ahora sabemos que no es del todo cierto. Los tres investigadores figuraban entre las decenas de nombres que sonaban entre los posibles ganadores. El galardón en economía cierra una temporada que nuevamente premió a más hombres que mujeres. Solo una mujer fue recompensada, la filipina María Reza, con el Nobel de la Paz, pese a la promesa de los comités de buscar mayor paridad, algo acorde con la presencia de las mujeres en los niveles más altos de la investigación mundial.